Sí, aquí está, a pesar de que lo hemos utilizado para hacer diversas bebedurías, pues aquí la tenemos. Pues la final yo diría que comienza al principio de la semana. Hicimos una semana muy completa, entrenando muy bien, y ahí empezó realmente la final. Luego el día de la final lo empezamos con nervios, con ansia, como diría nuestro entrenador Kemén, y bueno, fue una final competida en la que casi perdimos, es lo que tiene una final, son 80 minutos, es un 50-50, el que mejor lo juegue lo gana, pero bueno, al final, cuando sonó el pitido final, nosotros íbamos por delante el marcador, entonces es lo que importa. Sí, bueno, en cuanto a la experiencia, pues el año pasado tuvimos la misma experiencia, pero con diferente resultado. Este año hemos tenido resultado mejor para nosotros, ¿no? Entonces, sí, pues eso todo va sumando, va sumando, al final lo vas acumulando en la mochila, entonces pues todas las finales, las que se pierden también, pues valen para las que vienen. Yo diría que es una gran familia, somos una familia increíble, para lo bueno y para lo malo, y luego también que somos muy jóvenes, un equipo muy joven, una edad media, el año pasado era 23 años, pues este año será 24, y pues eso lo que tiene bueno es que tenemos mucha energía, que absorbemos la información, pero bueno, nos falta un poquito de experiencia. Lo que hemos dicho, pues bueno, vamos poco a poco sumando experiencia. Y bueno, yo a algunos jugadores ya les comenté, a él no le tengo dicho, pero antes de que viniese yo les decía a mis compañeros, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Alelorio es que venga, que venga a entrenarnos. La verdad es que encantados. Sí, la verdad que la temporada se hace larga, además hemos jugado este año un tipo de liga muy diferente, en el que no hemos acumulado muchos partidos, y todo ello pues se va cargando, se notan las piernas, se notan la espalda, y al final, pues a la final de todos llegamos, algunos con tocaos, un poquito de tirón, y bueno, sí, toca descansar. Sí, pues es un punto importante, porque yo diría que prácticamente la mitad del año no hemos entrenado en el campo, hemos entrenado ahí al lado, en un campo de baloncesto, que es el suelo de hormigón, lo que no simula lo que es el campo, nunca el campo va a ser de esa manera, y sí que nos hace falta que el terreno, por una parte, sea un firme interesante, para que podamos entrenar en ello, sin que nos encharquemos, nos embarremos hasta arriba, porque luego además, aquí entrenan un montón de equipos, y luego la iluminación, es muy importante también, porque sobre todo, el punto más importante para que entrenásemos en la pista de baloncesto, era la iluminación, a la noche, en invierno, el invierno, la noche empieza a las 5, a las 6, ya no se ve apenas nada, con los focos que tenemos, y la altura que tienen los postes, pues no conseguimos tener una buena iluminación. Jodido, porque es un fin de semana de muchas emociones, y joder, nos costó, no sé, jugar con esas emociones, porque al final ves toda la gente que viene, y toda la gente que está detrás, y también es una responsabilidad, pero al final salió bien, que es lo que importa. Sí, porque al final yo, yo obviamente quería ganar, el equipo quería ganar por el equipo, pero sobre todo por la gente, porque al final te das cuenta, toda la gente que sube todos los fines de semana a apoyar, tanto cuando jugamos aquí como cuando vamos fuera, y es de agradecer, y al final sientes una responsabilidad con ellos, porque ellos también son parte de esto. Al final el departamento tiene muy buen equipo, ha traído fichajes ahora en media temporada, y ya teníamos el fantasma del año pasado también, a ver si nos iba a pasar lo mismo, pero bueno, también supimos afrontarlo mejor, y al final conseguimos ganar. Y claro, el año pasado, la final que jugamos aquí, perdimos en casa, nos sirvió para aprender, para saber las cosas que hicimos bien, y tanto las que hicimos mal, e intentar hacerlo diferente. Es verdad que este fin de semana no lo hicimos tan bien como nos gustaría, pero al final es una final, y tienes que sacarlo adelante, y eso es lo que cuenta. Con muchas ganas, no sé, luego la gente siempre habla de qué haremos el año que viene, no sé qué, pero yo por lo menos lo que tenemos que hacer es igualarlo, y luego lo que tenga que venir vendrá, pero tenemos que seguir en esta dinámica para seguir aprendiendo y seguir mejorando. El buen rollo que tenemos, porque al final el año se hace largo, y si no hay buen rollo en el vestuario se te hace bastante jodido, pero al final como somos todos amigos y hacemos un grupo muy bonito, se hace todo más fácil, porque al final tienes que venir tres días a entrenar, el sábado te pasas todo el día afuera, y al final tienes que tener ese buen rollo para que todo vaya bien. Claro, claro, nosotros, yo soy del 2000 y subimos hace cuatro o cinco años, y subimos siete o ocho a la vez, y ahora que estamos en senior también seguimos mirando a ver lo que hacen las categorías inferiores, y al final también tienes ganas que suban los chavales y enseñarles cómo funciona esto y que jueguen con nosotros, porque al final es una ilusión, porque les has visto crecer, a algunos les hemos entrenado también, y es bonito y también estamos esperando a que vengan. Sí, pues yo me siento un poco impotente, porque al final se ve todo lo que mueve el rugby y no nos hacen caso, yo solo espero como el domingo hay lecciones, pues el ayuntamiento, el alcalde que salga, que haga algo, porque si seguimos en estas condiciones es que al final la gente va a perder la ilusión, porque como ha dicho Igarti, entrenamos medio año ahí arriba y luego no podemos estar aquí, y es una pena, porque se ve que en el pueblo hay mucha gente que quiere practicar este deporte, pero no tenemos los medios.